Buenos días, son las 7.00 de la mañana, cara de suado tope Lo bueno es que ayer nos fuimos a dormir a las 10.30, así que a eso menos hemos dormido lo que nos tocaba Nada, ya empezamos a estar un poquito más libres, sigamos trabajando un montón, pero estamos un poquito más libres Ya hemos tenido unas cosas familiares que hemos tenido que hacer Vamos a ir a rodar, creo que saldrán 50 minutillos La idea es hacer 15 minutos suaves trotando, hacer 6 por 1.000 metros fuertes No al 100%, pero al 85%, 90% Sería lo suyo por debajo de 3.30, la serie de 1.000 Y volvemos 15 minutos suave Y luego nos vamos a trabajar, que hoy trabajamos con los niños de Clio de Trialón Que hacemos hora y media de bici suave, de montaña con ellos Y luego tienen sesión de fotos Así que chavales, vámonos ya, que parece que no, pero a 7 de la mañana hace un poco de frío Vamos Temperatura perfecta Y ya estamos mirando, mientras casamos ese minutito, segmentos de estrada Ya que me he mudado aquí hace varios meses, pero la verdad es que en trail sí que he mirado alguno Pero no he estado mirando nada de segmentos de estrada Entonces ya que hacemos series, a ver si así nos motivamos un poco Y si no conseguimos hacer nada en segmentos El próximo día ya sabremos dónde tenemos que mejorar Repito, lo del estrada lo bueno que es es que te exige ir a un ritmo Yo sé que te voy a ir a un ritmo, pero sí sé que además puedo aparecer en una lista A lo mejor de los 10 primeros o de lo que sea Pues hay que intentar petarlo Esto es así, así que Temperatura perfecta Daban lluvia y por ahora no Está asobada las nubes y aún no No están despiertas, entonces no está lloviendo Me parece que mira, el segmento empieza aquí Así que Vamos a ver qué tal nos sale Me encuentro pesado Es increíble lo que me está costando bajar de peso Se nos ha abierto las manos Pero lo conseguiremos, chavales Aunque han tres semanas para hacer gama Así que vamos a darle caña, tío Está lloviendo Sí, que mira cómo patina, eh Parece que estamos esquivando Así que a la portada de misión Vamos a hacer series en asfalto Y a trabajar, va Llevamos dos series y las patas no van, eh Pero da igual Aunque se hagan lentas hay que hacerlas Y aún lloviendo, me la suda Venga Sigue lloviendo Me ha puteado mucho porque patinaba todo Bueno, estamos pesados pero no cansados Ojo, no estamos descansando ni un día Estamos haciendo descansos activos Y para hacer descansos activos Me noto bien Hay que bajar el peso simplemente Un 10 kilómetros en 42 minutos, 23 segundos A 4.17 me parece que ha salido de media Nada, hemos hecho a un mil Luego no ha salido mil y ha salido 800 metros Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido Y nos vamos ahora en bici A trabajar un poco ¡Vamos! Bueno, modo biker Sale el sol pero sigue lloviendo ¡Increible! Eh, estaba llegando ya tarde de trabajo Por dos minutos Así que vamos a darle caña ya Bueno A recuperar un poco Bueno chicos Las fiestas del pueblo de Santa Eulalia Mira, vamos a verlas Vamos a verlas Ya huele a verano, chavales, ya huele a verano, mira.